Doctor, buenos días. Una de las obras que más esperaban en la ciudad es la inauguración de la nueva jurisdicción. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, se ha retrasado un poquito, pero afortunadamente hay un fondo económico que garantiza que se va a terminar. Muchas veces hay situaciones que no se puede llevar a cabo completamente. Está ahorita suspendida para iniciarse en el próximo trienio, porque además es una obra que está llevando el municipio. Seguramente ya para mediados del año que entra la tendrán lista. Para mediados. ¿A qué se dio el retraso, doctor? ¿De cuánto estamos hablando del fondo que se deja para la construcción? Tiene todo el fondo económico para poder hacerse, no tiene ningún problema. O sea, lo único son los tiempos. O sea, el fondo está garantizado para que se termine totalmente el año que entra ese edificio de la jurisdicción. Se dice que ya se tiene el equipamiento, ¿es verdad? ¿Cómo? ¿El equipamiento ya se tiene? El equipamiento, no. A última hora tampoco lo compramos para evitar problemas de almacenamiento, pero también existe dinero para comprar el equipamiento. ¿Cuál es la inversión que se realiza en esta obra? ¿La inversión? 36 millones de pesos es lo que cuesta la inversión, más el equipamiento, que son alrededor de 7 millones de pesos. Alrededor del 50% de inversión que lleva la obra. Doctor, se hablaba de que había retraso en los pagos. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo decía el contratista. No, tiene solo una sola estimación que está retrasada, pero en un momento dado se le va a pagar antes de terminar el año. Todo el edificio del centro de salud rector y todas las oficinas de la jurisdicción. ¿No habrá alguna sanción al contratista si no se terminó el tiempo? No es cuestión del contratista. Acuérdense que el dinero que lleva esta obra son dineros que se gestionan a nivel nacional. Y bueno, las gestiones hay veces que no tienen el éxito que uno quisiera y eso es lo que hace a veces que se retrasen las obras.